Hola, bienvenidos una vez más a mi canal, tu canal, yo soy Mia Rodríguez y esto es La estación actual de Chinandega en Nicaragua La abandonada estación del ferrocarril del Pacífico de Nicaragua en Chinandega Una de las primeras que se construyó en el país a finales del siglo XIX Es remodelada para convertirse en un centro de convenciones Una primera etapa de transformación será el antiguo bodegón del ferrocarril En un centro de convenciones con capacidad de 500 personas Y su apertura será para turistas nacionales y extranjeros que la visiten Esta estación fue construida en Nicaragua el 10 de marzo de 1882 Esta estación también sirvió 140 años como orientación para el tren del año 2008 Para esta fecha en su remodelación servirá para distracción de las familias nicaragüenses Así también como la Casa de la Cultura Y esta antigua estación va a cambiar mucho Se convertirá en la gran distracción para todas las familias que deseen participar O pasar una tarde de entretención En su remodelación no se tocarán las instalaciones de la estación Solo se va a pintar y se utilizarán sus mismas construcciones Y va a quedar como fue hace más de 100 años Pero moderna Se le realizaron puentes, puentes, parques, juegos y paseos Bueno mi gente esto ha sido todo por hoy Espero les haya gustado la nueva historia Espero me regales un like, me la compartas Y si aún no te has suscrito a mi canal Te invito a suscribirte, a darle like Y a activar la campanita para que cada vez que suba un video Te llegue la notificación ¡Gracias!